Vamos, vamos a ver No te detengas, vamos Hay magia en tu cabeza Lo sospechaba Tu naturaleza Anestesiada Hay fuego entre tus manos No cuentes nada Tus dedos ya conocen Las ordenadas Fuera de tu casa Despierta la intuición Son las palabras Te estás moviendo No te detengas, nunca te detengas No mires hacia atrás No te detengas, nunca te detengas Tu plan no puede fallar Llegamos Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta De los que ladran Y los que te aconsejan Por la ventana Figuras repetidas Acostumbradas Acostumbradas Ey, te estás moviendo No te detengas, nunca te detengas No mires hacia atrás No te detengas, nunca te detengas Nunca te detengas No te detengas, nunca te detengas No mires hacia atrás No te detengas, nunca te detengas Hoy todo puede pasar No te detengas, nunca te detengas No mires hacia atrás No te detengas, nunca te detengas Nunca no puedo hallar No te detengas, nunca te detengas No mires hacia atrás No te detengas, nunca te detengas Hoy todo puede pasar No te detengas, nunca te detengas No te detengas, nunca te detengas No te detengas, nunca te detengas No te detengas, nunca te detengas